¡Eh! ¡Eh! ¡No he disparado cuando va con la valla! ¡No he tomado en mitad de rampa cuando he disparado! Pues ahí tenemos ahora esta final de la categoría 156 años, liberado por Perriek, el piloto alemán. Vamos a ver, ya sabemos cómo es correr en este circuito, ya saben con lo que es correr y nosotros sabemos lo que es ganar esta carrera de este piloto. Ahí lo tenemos, Perriek Ebeno, que allí se llevó ayer la victoria. ¡Ahí! ¡No quiero hacer dos veces! ¡Aquí era el campeño! ¡Victoria del alemán! ¡Victoria de Perriek Ebeno!